Me canta lindo el tonto Listo, vamos nomás Cállate la jeta, ahí diónde Te van, sal a la cámara Mudo Cambio y fuera Moso pichón, pillamos Acabamos de pillar Bueno, ahora para su liberación Suéltelo, amigo Para que se reproduzca Mira, se va cantando, escucha Cambio y fuera Saluda la cámara